Y en entretenimiento, la música regional mexicana, un ritmo tan único, es algo que se escucha bastante en Las Vegas. La estación de radio Fiesta 98.1 FM es una de las diales fieles al género. Una radio que nació en pandemia, Rafael y el Torito, se aventuraron a abrirlo con la experiencia de ambos y a pesar de que fue duro abrirlo en esa época, hoy en día es todo un éxito. Cuando decidimos hacer el plan y unirnos, o sea, hay ciertas, vamos a decir, ciertas cosas que yo no sabía, él no sabía y juntos nos pusimos las pilas y lo logramos. O sea, yo no sabía nada de contabilidad, pero aprendí. Él no sabía ciertas cosas de cómo ser ingeniero, pero aprendió. Las ganas de hacerlo se juntó con la experiencia y la oportunidad según Cerros. Fiesta 98.1 FM está ubicado en el mercadito del Boulevard Mall. Para nominar a tu héroe de la comunidad,